La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a la celebración de la Santa Misa del vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario. La liturgia de este día nos presenta a los discípulos pidiendo puestos para estar a su lado en el reino de los cielos. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de estar muy cerca de Jesús porque se hará presente y podemos comer su cuerpo en la comunión. Por eso, cantando y de pie recibimos al presbítero Carlos Gutiérrez, quien preside la Santa Eucaristía. Somos un pueblo que camina y juntos caminando volvemos a alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando volvemos a alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando volvemos a alcanzar Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad Siempre seremos caminando volvemos a alcanzar Siempre seremos caminantes, pues solo caminando volvemos a alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando volvemos a alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad Sufren los hombres, mis hermanos, buscando entre las piedgas la parte de su pan Sufren los hombres oprimidos, los hombres que no tienen ni paz ni libertad Sufren los hombres, mis hermanos, más tú vienes con ellos y en ti alcanzarán Otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad Somos un pueblo que camina y juntos caminando volvemos a alcanzar Otra ciudad que no se acaba sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Permanezcan siempre con ustedes Queridos hermanos, con gran alegría vamos a celebrar esta Eucaristía pan de vida En el día de las misiones Vamos a ofrecer también esta misa por todos los enfermos Por aquellos que sufren en el cuerpo y en el alma Por aquellos que siempre se abandonan en nuestras oraciones Por aquellas personas que nos siguen por la radio Por aquellos también que han partido de la eternidad Vamos a pedirle al Dios de la vida que nos perdone de nuestra falta, de nuestros pecados Nuestros pensamientos, nuestras palabras y aquellos sentimientos impuros que nos alejan de la gracia de Dios Por eso, como el publicano arrepentido decimos todos Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor El Señor que es rico en misericordia Tenga piedad de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Manifestamos nuestra alegría a la Santísima Trinidad diciendo Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Señor, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero, por Cristo nuestro Señor Nos sentamos para meditar las lecturas de este día Las lecturas de este día hablan de entrega y de servicio El profeta Isaías nos acerca a la figura del siervo de Dios Siervo sufriente que los primeros cristianos aplicaron a Jesús Él es el que sirve, el que da la vida por todos Por eso, como dice la carta a los hebreos Podemos acercarnos con seguridad hasta Él para alcanzar su misericordia Seguir a Jesús en su camino a la cruz no es fácil Pero el Maestro sigue acompañándonos e instruyéndonos Para también hacer nuestras actitudes de discípulos Escuchemos atentamente Lectura del libro del profeta Isaías El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento Cuando entregue su vida como expiación Verá a sus descendientes Prolongará sus años y por medio de él Prosperarán los designios del Señor Por las fatigas de su alma Verá la luz y se saciará Con sus sufrimientos Justificará mi siervo a muchos Cargando con los crímenes de ellos Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Decimos todos Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor Sincera es la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor Cuida del Señor de aquellos que lo temen Y en su bondad confían Los salva de la muerte Y en épocas de hambre les da vida Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda Y nuestro amparo Muéstrate bondadoso con nosotros Puesto que en ti, Señor, hemos confiado Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Puesto que Jesús, el Hijo de Dios Es nuestro sumo sacerdote Que ha entrado en el cielo Mantengamos firme la profesión de nuestra fe En efecto, no tenemos un sumo sacerdote Que no sea capaz de compadecerse De nuestros sufrimientos Puesto que Él mismo Ha pasado por las mismas pruebas que nosotros Excepto el pecado Acerquémonos Acerquémonos por tanto Con plena confianza al trono de la gracia Para recibir misericordia Hallar la gracia Y obtener ayuda en el momento oportuno Palabra de Dios ¡Ale, ale, 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 aleluya! ¡Ale, ale, 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 aleluya! ¡Ale, ale, 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 aleluya! ¡Ale, ale, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes Y con su gratitud Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se acercaron a Jesús, Santiago y Juan los hijos de Zebedeo y le dijeron maestro creemos que nos concedas lo que vamos a pedirte él les dijo que es lo que desean le respondieron concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria jesús le dijo no saben lo que piden podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con el que seré bautizado le respondieron si podemos y jesús les dijo ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con el que seré bautizado pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo eso es para quienes está reservado cuando los otros diez apóstoles oyeron esto se indignaron contra santiago y juan jesús reunió entonces a los doce y les dijo ya saben que los jefes de las sinagogas los gobiernan como si fueran dueños y los poderosos las oprimen pero no debe ser así entre ustedes al contrario el que quiera ser grande entre ustedes que sea el servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos así como el hijo del hombre que no ha venido a que los sirvan sino a servir y a dar la vida por la redención de todos palabra del señor que por estas palabras el señor perdone nuestros pecados vamos a pedirle al espíritu santo nos ayude a entender su palabra para ponerla en práctica y dar frutos abundantes por eso vamos a repetir todos desde donde estamos desde nuestra casa desde nuestro lugar de oración vamos a decir espíritu santo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de dios el bien de nuestras almas y nuestra propia santificación amén queridos hermanos estamos celebrando el día de las misiones el nonagésimo octava jornada mundial de las misiones qué significa eso que la iglesia reza por todos aquellos que se dedican a evangelizar anunciar el evangelio en otras partes del mundo aquellos misioneros que han salido a otros países vamos a orar por ellos pero también vamos a orar por cada uno de nosotros por ese que está al lado suyo que también puede ser misionero dígale al que está al lado suyo tú puedes ser misionero ¿por qué? porque a veces no necesitamos ir a África a otros países sino que aquí en nuestra casa con nuestros vecinos con nuestros compañeros de trabajo también podemos ser evangelizadores a veces ir a predicar a otro país es fácil ¿saben por qué? porque nadie nos conoce pero predicarle al que está al lado al que vive con nosotros al que conoce nuestros defectos predicarle al vecinos predicarle al vecino que te conoce oye no es fácil por eso también hoy el señor nos invita a todos que somos cristianos a ser evangelizadores todo aquello que aprendemos de la palabra de Dios anunciarlo, enseñarlo a los demás y el ser evangelizador pues nos da un gran premio que es la vida eterna o sea el ir al cielo pregúntele a que tal lado suyo, usted quiere ir al cielo o todavía no para todavía no, no hay afán oíle al que está al lado tuyo, adelántate, adelántate sabe que la meta de todo cristiano como aquí estamos de paso es ir al cielo, es ganarnos el cielo y una de tantas maneras es el evangelizar la buena noticia del reino de los cielos, ¿sabían que el evangelio es una buena noticia? ¿sabían ustedes? no sé si ustedes han vivido, creo que sí esa experiencia donde se nos dice te tengo una buena noticia y una mala dígale que tal la suyo ¿cuál quiere primero? dígale que tal ¿cuál quiere? si la buena o la mala pues a mí, si me preguntan a mí no me gustan las malas a todos nos gustan las noticias buenas ¿sí o no? ¿por qué? porque las noticias buenas nos animan nos dan esperanza nos dan alegría San Juan Bosco decía que debemos vivir siempre alegres dígale que tal lado suyo viva siempre alegre y para vivir siempre alegre necesitamos buenas noticias por eso usted puede ser un portador de buenas ¿cómo lo puede hacer? evangel entonces dos ideas una rezamos por los evangelizadores pero también le pedimos a Dios que nos dé el Espíritu Santo para evangelizar a ¿ya sabe a quién? dígame en el trabajo siempre tenemos compañeros vecinos que no son muy de iglesia pero a ellos también debemos hablarles del Señor por eso no olvide dile que tal lado suyo el Señor te llama anunciar el evangelio vamos ahora queridos hermanos a meditar las lecturas la primera lectura del profeta Isaías es un canto al sufrimiento que se hace más o menos 400 años antes de Cristo y ya allí se anuncia que el Señor que nos ama tanto envía a su Hijo para salvarnos para llevarnos al cielo porque nosotros hemos caído en pecado y a veces el sufrimiento pues nos aleja de la gracia de Dios el pecado pues nos causa mucho sufrimiento por eso debemos abandonarnos siempre en Jesús que es el que ha pagado por nuestros pecados para que vayamos al reino de los cielos de la primera lectura podríamos decir que el sufrimiento forma parte de nuestra vida repite el sufrimiento y a nosotros no nos gusta sufrir o si sería como tanto que cuando nos enfermamos de una vez buscamos un calmante y yo coloco siempre en mis reflexiones dos tipos de sufrimiento está el sufrimiento ocasionado por la vida repita sufrimiento ocasionado ¿cuál es ese padre? la vejez a veces la soledad alguna enfermedad algún sentimiento de alguien que se va lejos todos esos sufrimientos nos sirven para purificarnos de nuestros pecados pregúntele que está al lado suyo le pregunto a usted ¿usted tiene pecados? cada vez que la vida te presente un sufrimiento una cruz cárguela con fe y ofrézcala por el perdón de los pecados de nuestros pecados y del mundo entero bien ese es el sufrimiento que nos presenta la vida pero también está el sufrimiento ocasionado hay que tener cuidado de no ocasionarle sufrimiento a nadie ¿me explico? pregúntele que está al lado suyo no le cause sufrimiento a nadie ¿ha causado usted sufrimiento a alguna persona? a veces sí como dice el chavo sin querer queriendo claro ¿cuánto sufrimiento a veces no le causamos a una persona cuando nos ama y no le amamos? le causamos sufrimiento entonces pero una tarea es que mi vida mis acciones no sean sufrimiento para nadie repita que mi vida y mis acciones no sean sufrimiento ¿por qué razón? porque con el sufrimiento que tengo ya basta ¿sí o no? ¿o quieren más? no que mi vida no sea sufrimiento para nadie la segunda lectura de la carta a los hebreos capítulo 4 verso 14 y siguiente nos habla de que Jesús es ese sumo sacerdote que se compadece de todos nuestros pecados y que ofrece sacrificios el sacrificio en la cruz por nuestra salvación por eso Jesús es el camino la verdad y la vida participamos de la eucaristía oímos la palabra de Dios porque somos seguidores de Cristo Él es el que nos salva y que nos invita cada día a ser buenos para ir al reino de los cielos y luego el evangelio del día nos habla de los discípulos es la escena en la que Jesús va con ellos y se le acercan dos discípulos de los ¿cuántos que eran los discípulos? 14 o 15 ah no lo han cambiado no son 12 muy bien de los 12 discípulos habían tres que eran muy cercanos eso lo habla en la transfiguración que eran Pedro Santiago y Roberto a Juan no era Roberto Pedro Santiago y Juan esos tres discípulos eran muy cercanos a Jesús ya en una escena uno de ellos el más cercano era Pedro y Pedro ya había recibido la llave del reino ya habían recibido su parte estos otros dos Santiago y Juan no querían quedarse atrás dígale que está al lado suyo no te quedes atrás como no querían quedarse atrás le piden al Señor ¿qué le piden al Señor en el Evangelio que oímos el día de hoy? me explico nosotros a veces nos gusta a usted le pregúntele a que está al lado suyo usted hermano que me está escuchando por la radio ¿a ti te gusta pedir o no? dígame sí o no ustedes piden tanto que en el Evangelio en otro Evangelio Jesús nos dice pide y se os dará toque y se os aburrá busque y encontrará hay que saber que si pedimos también debemos dar repita si pedimos también hay gente hoy en día que puro pide diga puro pide pero no da nada a veces venimos a la iglesia pedimos y pedimos y pedimos diga pedimos y no damos nada no me refiero a la coleta sino me refiero a ser buena ser buena persona o sea que sacrificio le ofrezco a Dios entonces estos dos discípulos se le acercan y le piden honores le dicen Señor queremos pedirte que cuando estés en tu gloria podamos estar uno a la derecha y otro a la izquierda el Señor tomó eso como algo humano es algo natural desde pequeño nos gustan los cuadros de honor pregúntele que está al lado suyo usted formó parte del cuadro de honor cuando pequeño no siempre nos gusta desde pequeño se nos enseñó eso a exigirnos a ocupar los primeros puestos en el buen sentido de la palabra porque era una manera de exigirnos pero ya a veces eso crea pues también en división más adelante porque no somos servidores sino buscamos ex honores por ello el Señor llama a estos dos discípulos llamados Santiago y Juan los llama pero también llama a los demás a los otros diez porque los otros diez cuando vieron esa escena sintieron celos pregúntele que tal usted es celoso celoso usted o no que es los celos como aquella tristeza como aquella tristeza que a veces sentimos cuando al otro lo quieren o cuando al otro le va bien sentimos celos bueno los discípulos al ver eso que Santiago y Juan ya también estaban pidiendo su parte sus honores se le acercan Jesús los llama a todos y les dice que si verdaderamente quieren ser los primeros tienen que ser los servidores de los demás yo pienso que todas las profesiones son sinónimo de servicio repita un abogado es un servidor un médico es un servidor un ingeniero es un servidor que es un servicio el dar siempre lo mejor repita debo dar siempre porque a veces nos condicionamos a las personas depende de lo que me des te doy diga así es usted no debo dar siempre con amor para buscar el reino de los cielos me acuerdo una vez en mi parroquia hace años jugábamos al amigo secreto ahorita en navidad donde antes de la noche buena se colocaba una caja y colocaban cositas antes de la noche buena con el nombre de la persona y había una señora que no recibía nada todos los demás llegaban todas las mañanas después de la misa este para Pedrito para fulanito y la señora estaba molesta ya como en el cuarto día porque no recibía nada diga no recibía nada entonces yo le pregunto ¿y usted ha dado? y ella me dijo yo no doy como a mí no me dan nada yo no doy nada diga como a mí no me dan nada yo no y a veces somos así o sea yo no ayudo si no me ayudan yo no sirvo si no me a veces condicionamos somos como medio interesados ¿qué nos dice Jesús? que si buscamos los primeros puestos debemos ser los servidores de los o sea saca lo mejor dígale que está al lado suyo a veces también nos pasa con las cosas materiales que guardamos cosas que a veces las van a usar otros yo me acuerdo hace muchos años cuando era seminarista en un pueblo pueblo del Táchira me enviaron de misión voy a decir cuál pueblo para evitar chisme diga para evitar chisme llegué al pueblo el sacerdote me dijo vaya a la casa de la señora tal que es muy católica para que mande los manteles de la iglesia fui a la casa de la señora fui con clériman cuando llegué a la casa la señora me abre la puerta y cuando me ve eso es como si hubiese visto a una persona muy querida pero yo la señora nunca la había visto diga nunca la había visto la señora parece que me conocía de pase adelante padre bienvenido no me dejaba hablar no sabe ya señora mire pero ya va pase ya comió venga siéntese eso era una tensión diga una tensión a uno bueno me llegué me senté pero no me dejaba hasta que al final llegaron los hijos eso es como la hora del almuerzo llegan los hijos cuando los hijos me ven sentado en el comedor ellos dirían internamente y este quien es diga y este quien es y la señora pero eso estaba tan emocionada atendiéndome en una de esas cuando llegó el último hijo que trabajaba en el banco unión un banco nunca se me olvida el señor era como gerente se me acerca y me dice padre usted de donde usted de donde conoce a mi mamá no yo no la conozco lo que pasa es que la señora no me deja hablar y le conté la señora había sacado la mejor vajilla diga la mejor el hijo estaba sorprendido porque la señora nunca usaba esa vajilla para nada diga para nada eso era muy y eso estaba pero el hijo estaba sorprendido que hizo usted para bueno después le dio el almuerzo después hablé con ella y todo aquello la moraleja cual es que no necesitamos que vengan a nuestras casas personas importantes sino que yo debo sacar la vajilla venga quien venga diga venga quien venga saque la vajilla o sea la vajilla es el servicio saque lo mejor que hay en su corazón repita saque lo mejor a veces sacamos lo mejor pero los otros no nos dan nada lo importante es que eso nos lleve a ganarnos el reino de los cielos a veces servimos cuando nos sirven a veces ayudamos cuando nos dan condicionamos a las personas que es lo que quiere el señor que todos luchemos por ocupar el primer puesto pero siendo servidores por eso queridos hermanos no olviden que el señor nos invita a dar lo mejor diga leal que está al lado suyo saque la mejor vajilla amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría la virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén oración de los fieles hermanos jesús no vino para ser servido sino para servir y dar la vida en rescate de todos los hombres pidamos que la palabra de jesús cambie nuestra manera de ver y a todo vamos a responder escúchanos señor por quienes ocupan un cargo en la iglesia por los miembros del consejo parroquial los catequistas los animadores y misioneros para que tengan siempre presente el ejemplo y la palabra de jesús viviendo en auténtico servicio a favor de sus hermanos roguemos al señor por los cristianos que tienen responsabilidades en la sociedad y en la política para que vivan con espíritu de servicio especialmente hacia los más débiles y solos roguemos al señor para que al salir de esta eucaristía todos comprendan que solo amando y sirviendo a nuestros hermanos podemos experimentar ya la realidad del reino de dios roguemos al señor por todos nosotros para que a ejemplo de jesús ofrezcamos a nuestros hermanos nuestro testimonio con amor y compromiso con la justicia seguros de que el mayor en la comunidad es el que se esfuerza incansablemente por hacer conocer la buena nueva del evangelio roguemos al señor por todos los misioneros asesinados por el evangelio y por todos los hermanos fallecidos que llevaban en sus corazones las necesidades de la misión roguemos al señor escúchanos señor por todos los que desde las obras misionales pontificias colaboran en el servicio y misión de la iglesia para que siempre los asista el espíritu y puedan contagiar a muchos con la buena nueva del evangelio roguemos al señor roguemos por los que sufren por los que se sienten solos desanimados deprimidos por aquellos que están lejos de casa roguemos al señor encomiendo un grupo de amigos con el cual comparto unas oraciones virtualmente por ellos por sus necesidades roguemos al señor te damos gracias padre por el gran don de la fe que sintamos la urgencia de compartir con quienes aún no te conocen también a través del apoyo espiritual y material a los misioneros en todo el mundo por Cristo nuestro señor vamos a entonar ahora el canto de ofertorio un niño se te acercó aquella tarde sus cinco panes te dio para ayudarte los dos hicieron que ya no hubiera hambre los dos hicieron que ya no hubiera hambre la tierra el aire y el sol son tus regalos y mil estrellas de luz sembró tu mano el hombre pone su amor y su trabajo el hombre pone su amor y su trabajo también yo quiero poner sobre tu mesa mis cinco panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza de darte todo mi amor y mi pobreza oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso santifica señores estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta eucaristía dígnate en purificarnos y renovarnos por Cristo nuestro Señor el Señor esté siempre con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo nuestro Señor a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclaman sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 te glorificamos padre santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual como hizo en otro tiempo con los discípulos de maús él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos padre todopoderoso que envíe tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor hijo tuyo y Señor nuestro el mismo la víspera de la pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo toma y come todos todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cal y lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y la pasó a sus discípulos diciendo toma y bebe todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y la muerte en la cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda jesucristo que se ofrece en su cuerpo y en su sangre y por este sacrificio nos abre el camino a ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu de amor espíritu de tu hijo fortalece con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa para que todos nosotros pueblo de dios con nuestros pastores el papa francisco con nuestro obispo mario del valle moronta con los presbíteros y diáconos caminemos alegres en la esperanza y firmes en la fe y comuniquemos al mundo el gozo del evangelio acuérdate también padre de nuestros hermanos difuntos que murieron en la paz de cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección señor cuando termine nuestro pelegrinar en este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría en la vocación de nuestra señora de la consolación de tariva los apóstoles los santos san jose san antonio de padua san francisco de asís santo tomás de aquino san buenaventura y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos te invocamos padre y te glorificamos por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de fe llenos de confianza en esta este maravilloso encuentro con nuestro padre celestial vamos a rezar por nuestras familias por nuestro amado país por estos tiempos difíciles que estamos pasando por aquellos hermanos que sufren con sus enfermedades que se sienten solos vamos a decir todos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos señor de todos los males de todo vicio de todo pecado de todo aquello que nos aleje de la gracia de Dios y decimos tuyo es el reino señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la pan le dejo mi pan le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra consuele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor sea siempre con ustedes en cristo jesús dado fraternalmente el saludo de la paz la paz cordero de que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, que se quita el pecado del mundo, el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Invito a hacer esta oración a aquellas personas que no pueden comulgar porque nos siguen por la radio. Vamos a pedir la oración, la comunión espiritual y repiten conmigo. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. O Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. 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 ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pastores los que fuertes allá por las majadas al otero. Si por ventura veis aquel que yo más quiero, decidle que adolesco, peno y muero. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Buscando mis amores me iré por esos montes y riberas. Ni coqueré las flores ni temeré a las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? 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 ¿A dónde te escondiste, amado mío, y me dejaste con quemido? Como el siervo oíste habiendo me herido, salí tras ti clamando y eras ido. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pastores los que fuertes, allá por las majadas al otero. Si por ventura veis aquel que yo más quiero, decirle que adolesco, peno y muero. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? Tres fuertes y fronteras. ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amado mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Un gusto, queridos hermanos, haber compartido la Eucaristía con ustedes, con todos los que nos siguen por Radio Natividad. Invitarles, pues, a rezar siempre. El arma del cristiano es orar los unos por los otros. El pedirle a Dios por nuestras necesidades. Y más en estos tiempos difíciles en que estamos sufriendo muchas personas de depresión, de soledad, de ansiedad. Y a veces he visto personas que tienen un dolor en un dedo y a veces ese dolor lo magnifican y le duele toda la pierna. Y el día de mañana la otra pierna. Y a veces porque le damos mucha vida a los malos pensamientos. Cuida siempre lo que guardas en tu mente y en tu corazón porque ellos te darán larga vida, te darán paz, te darán amor. Por ello, esta mañana en la Eucaristía, en otro lugar, compartí una fábula para terminar. Una fábula que nos ayuda a entender mucho el abandonarnos en Dios. Aquellos que sufren de depresión, soledad, angustia o que cargan con sus dolencias propias de la edad. Y era la historia de un perrito. No sé si, pregúntele que tal lado suyo. ¿Tú tienes perritos? ¿Animalitos en tu casa? La fábula es la siguiente. Era de un perrito que salió de su casa y se fue monte adentro. Se alejó un poco, un pocote. Y estando caminando allí por la selva, muy tranquilo, todo muy bien. Cuando levanta la mirada del perrito y ve a lo lejos que viene un tigre. Diga, viene un tigre. Y en ese momento se altera el corazón y empieza, y dice el perrito. En esa fábula los animales hablaban. Diga, los animales hablaban. Y el perrito empieza a vivir una experiencia de angustia, de desesperación. Porque dice, no puede ser que yo tan joven vaya a morir tan tontamente. Si estaba tranquilo en mi casa, estaba bien. Y entonces el perrito dice, piensa, piensa, yo soy amigo del hombre, el hombre, yo he heredado del hombre la sabiduría. No puede ser que vaya a morir tan tontamente. Y en eso se va acercando el tigre. Viene ese tigre con esa hambre, se va acercando, se va acercando el tigre. Y el perrito todavía con ese susto, que ahí terminaba su vida. No, no puedo. Y el perrito se resinde. Dice, no, yo no acepto morir así. Algo se me tiene que ocurrir. Y empieza. Cuando ya está cerca el tigre que ya lo iba a... En eso al perrito le llegó el Espíritu Santo, que también ese perrito era católico. Le llega el Espíritu Santo y llega el perrito, mira el piso y hay un hueso. Toma el hueso y dice el perrito, qué hueso tan delicioso. Ojalá y apareciera otro tigre para comérmelo. En eso cuando escucha el tigre eso, se llena de miedo y sale. Uy, no, ese perro es muy feroz y sale corriendo. Diga, diga, sale corriendo. Cuando se va el tigre, el perrito tremendo susto. Diga, tremendo. En un árbol cercano había un bendito mono. El mono, bien chismoso que era. Diga, bien chismoso. El mono ve todo y se va detrás de... A contarle todo. Diga, sinceramente. Gente sin oficio, diga. Es como diríamos en mi parroquia, gente sin oficio. Este animalito se va y se alcanza al tigre y le cuenta todo lo sucedido. Le dice, ese perro no come tigre. Ese perro fue lo que estaba, era asustado. Ese hueso no era de... Entonces el tigre... Ah, sí que se enfurece ese tigre y se regresa. Y le dice el mono que era más envidioso y chismoso. Si quieres te llevo allá para que le des tu merecido. Y llega el tigre, agarra al mono, lo monta en su hombro y se lo lleva. Y se van. Cuando llegan donde estaba el perrito, el perrito todavía estaba pasando el susto. Diga, todavía está. Cuando eleva la mirada, ve a lo lejos que viene otra vez el tigre y encima viene ese mono que era más chismoso. Dice, no, no puede ser. Y empieza otra vez esa angustia, esa desesperación, el miedo a la muerte. Y vuelve y dice el perrito, no puede ser que vaya a morir tan tontamente. Y yo tan joven. Diga, y yo tan joven. No, 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 me niego, me niego. Algo se me tiene que ocurrir y empieza, empieza el perrito. Y viene ese... Ya casi viene, pero más... Más hambriento, más molesto, más... Cuando ya está cerca, ya en lo último, al perrito llega otra vez el Espíritu Santo y lo llena en el mundo de los animales católicos. Llega otra vez el perrito, se llena el Espíritu y llega y dice, bendito mono, lo mandé hace como dos horas a que me trajera otro tigre y nada que llega. En eso el tigre bota al mono y vuelve a salir corriendo. Moraleja. En nuestra vida, en nuestro edificio, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo hay muchos monos. El mono, ¿quién es? Aquel que es envidioso, que es chismoso, que anda pendiente de usted para... Hay que tener cuidado con los monos, diga. Hay que tener cuidado con los monos. Pero también hay que tener cuidado con los tigres. A veces somos como el tigre. Cualquier cosa nos llena de miedo. Nos duele algo y ya lo magnificamos. Hay que tener cuidado porque el miedo es un enemigo que roba la paz. No deje, querido hermano, que el miedo entre en tu corazón. Hay que tener ese don, esa fortaleza que tenía el perrito. Porque el perrito creía en la sabiduría del hombre. Así debemos ser nosotros, pero con Dios. En los momentos duros, creer siempre en el Señor. En los momentos de enfermedad, creer en Él. En los momentos de angustia, de desesperación, creer siempre en Él. Porque Él nos da vida eterna. ¿Y tú con cuáles de esos te identificas, querido hermano? ¿Eres como el tigre? ¿Eres como el mono? ¿O eres como el perrito? Siempre fiel, confiando en el Señor. Amén. Vamos a colocarnos de pie en la presencia del Señor. A recibir la bendición final. No olviden ser evangelizadores. Hoy, orar un Padre nuestro, un Ave María, por todos los que están lejos de casa. Y también usted puede ser evangelizador. Yo como sacerdote estoy en Amazonas. También tengo la maravillosa oportunidad de ser evangelizador. Y también me gustan las redes sociales. Voy a darles mi número. Quien quiera lo anota. Para enviarles mensajes de esperanza, de salvación. Igual los que nos escuchan por la radio. Muchos sacerdotes que nos dedicamos a la evangelización virtual por el WhatsApp. Ojalá y puedas compartir estas oraciones. Debemos hablarles de Dios a los demás ser evangelizadores. Para ganarnos el cielo. Mi nombre es el Padre Alexis, Carlos Alexis. Mi nombre es 0416-512-5541. Bien. 0416-512-5541. Bien. Por WhatsApp yo envío unas oraciones. Reflexión Santo del Día. El Evangelio del Día. Y ustedes que tienen grupos, compartan siempre la palabra de Dios con aquellas personas que se sienten solos, desanimados, tristes. Recemos siempre los unos por los otros. Amén. También hay que orar por el seminario en estos tiempos. Orar por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme la esperanza del reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A nuestra amada Madre Celestial le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Le va a pedir la bendición al que está al lado suyo, si lo conoce, si no lo conoce también, le da un abrazo. Pídale la bendición al que está al lado suyo, allá en casa también, a su mamá, a su papá, pídale la bendición. Un gusto haber compartido la Eucaristía con ustedes. Oramos a la Madre antes de irnos y decimos, mientras recorres la vida. Oramos a la Madre. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor, blanca flor del carmelo, celeste claridad, eres magre de Cristo, fecunda en hermandad. Blanca flor, jardín florido, blanca flor. Blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Blanca flor, bajo noches oscuras, camina humanidad, María será rayo que alumbre hacia la paz. Blanca flor, blanca flor, blanca flor, estrella y guía, blanca flor. Blanca flor, María, puerta y guía, blanca flor. Estrella y guía, blanca flor. Estrella y guía, blanca flor. Oración Virgen María de Jerusalén.